El objetivo general de la OMC en realidad es ese, que es poder tener políticas comunes entre todos los estados sobre aranceles. ¿Aranceles para qué? Exactamente lo que es el comercio exterior de los países, lo que se compra y lo que se vende. La OMC tiene un principio que es el principio de no retroceso. Es un principio que lo que plantea es, cada vez que se logra, hay un acuerdo entre todos los miembros, de decir, bueno, un arancel específico para un producto es de 10%, bueno, no hay vuelta atrás. Entonces ahí empiezan los distintos procesos que llevan adelante los estados para tratar de engañar a la OMC o a los otros miembros para decir, bueno, encuentro formas de tratar de evitar, o tratar de de alguna manera subir el arancel sin que se den cuenta. Meto distintas restricciones al comercio. Los temas que están abiertos ahora tienen que ver, si uno tuviera que englobarlo rápido, te diría que en su mayoría tiene que ver con regulación estatal y subsidios. Entonces ahí se mete la cuestión de qué tanto el estado se puede meter a regular en ciertos sectores, por ejemplo, dando un subsidio a algunos sectores que necesitan algún tipo de ayuda. Entonces las disputas están más que nada en ese tenor en este momento. No están tanto en el área de los aranceles propiamente dichos. Quizás en temas de aranceles a veces es más fácil. Ellos logran acuerdo más rápido. Pero estamos hoy en los temas regulatorios. Entonces los temas regulatorios son los más sensibles dentro de la agenda de los países porque justamente tiene que ver con la capacidad de los países de hacer lo que hace un poder legislativo, por ejemplo, en el marco de una democracia, que es legislar, armar sus leyes de acuerdo a las necesidades internas de un país. Acá eso está restringido. El avance es cada vez mayor hacia la restricción de la capacidad regulatoria de los estados. Hay muchos estudios, por suerte, que muestran que los países más industrializados para llegar donde están no utilizaron las técnicas que hoy predican. Es decir, esto del doble estándar. Ellos te dicen, bueno, hoy a partir de los 90 tenés que tener libre comercio, apertura. Tenés que tener aranceles los más cercanos a cero posible. El comercio tiene que ser libre. Ahora bien, por suerte hay varios estudios que muestran que no es la realidad de los países más industrializados. Los países más industrializados usaron técnicas completamente vinculadas al uso de políticas estatales superactivas para beneficiar la industrialización, para beneficiar, por ejemplo, la restricción al ingreso de productos que podían competir con su industria. Bueno, estos países utilizaron toda una batería de medidas para llegar a donde están. Pero hay un investigador que dice que lo que hicieron una vez que llegaron arriba es patear la escalera. En cada lugar donde llegan estas reuniones, la gente ya sabe los efectos nefastos que tienen este tipo de temas que se tratan como si fuera una cuestión simplemente de comercio cuando estamos hablando de acceso al medicamento, acceso a la salud, acceso a la educación. Así que en ese sentido llega a Buenos Aires la OMC. Nosotros lo que planteamos desde la confluencia fuera OMC ha sido sumarnos a la resistencia global, es decir, hacernos cargo de que somos parte de este proceso de resistencia global que se ha opuesto tanto a los tratados de libre comercio como al OMC, como al G20, que el G20 lo vamos a tener el año que viene en Argentina. En ese sentido es que se está preparando toda una semana de acción, de lucha contra la OMC, que va a ir del 7 al 13 de diciembre. La OMC oficial se reúne del 10 al 13. Nosotros empezamos ya preparando el terreno unos días antes, que es para hacer acciones mediáticas y para hacer también acciones de discusión, discutir las alternativas.